Bueno, en ese periodo entre Boca y Libia, paso unos meses en el Sevilla, unos meses un poquito desagradables, ¿no? Supongo que la segunda etapa en el Sevilla fue menos satisfactoria, ¿no? 25 días, hice una reunión con los jueces que no, no están bien, yo esto acá no firmo nada, arreglense, hablé con los dirigentes y dije no, no están bien. Hay cosas internas que a mí no me gustan, yo no las puedo solucionar con ustedes. Supongo que fue una pena, ¿no? No podés arreglar ese desaguisado. Sí, yo lloré en la vida, había llorado cuatro veces, llorado, ¿eh? Y esta fue una de las que lloré, estaba Almeida, en el Sevilla. Fue una de las veces que lloré cuando me despedí de los jugadores porque veía que no podía hacer nada. Con el Sevilla siempre has estado bastante identificado, ¿no, Carlos? Sí, bien. Con el Sevilla siempre la gente siempre se acuerda. Cuando vengo acá, ¿eh? Cuando vengo, por ejemplo, a Madrid, que vengo con el pasaporte, y si a Sevilla, a Sevilla. No tienen. Hace poco escribías en Don Balón, bueno, hace unos cuantos años, en el que tienes colaboraciones, que para ti, a pesar de que, bueno, has jugado mil derbys de la plata, ¿no? Que decías que el Sevilla-Betis podía estar a ese nivel, ¿no? Por lo pasional que se iba aquí el fútbol, ¿no? Quizás eso te haya hecho siempre tener una vinculación, ¿no? Con el Sevilla que a lo mejor no has tenido con otros clubes del extranjero, ¿no? Sí, no. Al dirigir uno ya tiene relaciones buenas. Lo mismo que cuando yo voy a Libia, voy a Colombia. De Colombia a Cali, igual, los periodistas siguen igual. Y de acá me llamaban también. Había una señora que hacíamos una parte de sexo a la tarde, ¿se acuerdan? Un programa que vino acá, con los muchachos que estaban ahí. Salió fenómeno. Ahora me entero. Olga, no me acuerdo la opinión. Es una de las mejores sexuolas que tiene España, escribió libros y todo. Y, no, a mí me encanta. Si uno tiene muchos recuerdos lindos, aparte estuve con mi familia acá, ¿no? Mi hija venía, venía, ahí venía. Varias preguntas de tu primera etapa. Allí coincides, bueno, con Luis Cuerba, evidentemente, ¿no? Que es el presidente que te ficha. Él quería hacer un Sevilla Grande, no lo consiguió. Pero el que era su segundo, digamos, que era el presidente del Nido, que por aquella época era joven, sí, digamos, que ha conseguido cristalizar un poco el sueño de quien fue su maestro, digamos, ¿no? ¿Cómo era del Nido en aquella época? Bien. Bien, yo recuerdo que en un momento estuvo él conmigo y... ¿Se acuerdan que cuando me pusieron una multa grande de Villar? Dije, no, Villar, yo no la pago. Y del Nido era el defensor de aquel caso que pasó en una cancha, me defendió del Nido y bien. No pagué la multa, después de un año me dijeron que no había que pagarla. Era alrededor de 10.000 dólares que me habían puesto. Después me la sacaron porque salió en la FIFA, salió que los partidos se definían a muerte súbita. Y no puede ser a muerte súbita. Entonces, lo que había dicho era nada comparado con la muerte súbita. Y a partir de ahí, después seguimos siendo amigos del Nido. Lo vi cuando jugó España con Argentina. No ahora, la primera vez. Estuve con el Nido allá en el estadio. Se refiere a la frase famosa de pisarlo, pisarlo, ¿no? Sí. Hay muchas risas, ¿no? O sea, muchas anécdotas. Quizás la anécdota más grande, ¿no? Que ha tenido en su estadio en Sevilla. Hubo mucho. Esa es una anécdota. Lo que sí escuchaba a veces, escuchaba por televisión, yo le decía a mi esposa, ¿qué está gritando? Decía, písalo, písalo, gritaba. Digo, mío, lo que está gritando. Ahí me di cuenta que gritaba a mí. ¡A que no me di cuenta! no no ah ¡Los recolorados son nuestros! ¡Los recolorados son nuestros! ¡Son nuestros! ¡Los recolorados son nuestros! ¿Con el presidente ha mantenido el contacto en estos años? Hablo. Sí, cuando vengo acá hablo. Con Monche hablo más seguido. Esa ambición, digamos, que se transmite ahora del Nido, ¿la tenía por aquella época? Sí, sí, sí. Venía empujando joven. No, no. Venía bien. Los dos, el preci también, venía fuerte. Y del Nido también, venían los dos fuertes. El pueblo venía fuerte y del Nido también, del Nido. Era joven pero fuertísimo. Qué anécdota, qué recuerdo. Y mucho, mucho. De la más fuerte defensa. Tuvimos que ir a Madrid cuatro o cinco veces. Y decíamos esto, esto y esto. Y al final, bueno, al final me dieron un papel que estaba sobreseguido del caso. Se sabieron con las preguntas, ¿no? Sí. Carlos, el otro personaje, digamos, es Monchi, ¿no? En esa anécdota famosa de pisarlo, pisarlo, el que está sentado a su izquierda en Monchi, ¿cómo han cambiado los tiempos, no? ¿Quién iba a decir usted que iba a acabar como ahora? Le gustaba el Monchi, le gustaba. Sabía de táctica. Sabía, pensaba, miraba. Estaba bien Monchi. En aquel banco pensaba bien. Y veía todo. Veía bien, bien el partido. Monchi era uno de los que mejor veía el partido, ¿no? ¿Hablaba usted con el fútbol? Sí, hablábamos ahí en el banco. Y hablábamos en el banco, ¿no? Y Monchi lo había bien. Supongo que una alegría muy grande, ¿no? Verlo como ahora como uno de los mejores directores deportivos del mundo. Sí, con Monchi hablo bastante. Hace como tres, cuatro años que hablo bastante. Bueno. Allí en Argentina eres como una especie de ojeador del Sevilla. Es decir, de vez en cuando te llaman y te dicen, ¿cómo va este jugador? ¿Te gusta o no te gusta? A veces. A veces me preguntan. Pero yo no soy mucho de recomendar jugadores. No me gusta. No me gusta porque uno viene y no sabe cómo se va a comportar el jugador, cómo es, cómo no es. Ahí no más. A veces sigue. Pero la mayoría de las veces que me preguntan, no. Ahora en Italia, por ejemplo, querían aquí un jugador en Milan, ¿no? Y me llamaron, llamaron al club, que es el que lo quería transferir, que es estudiante de La Plata. Y dijo, si Bilardo dice que sí, sí. Si no me llama, no hay transferencia. Y no lo llamé porque, bueno, pasaban otras cosas. Usted triunfó como jugador y como técnico, sobre todo como jugador en estudiante de La Plata, ¿no? Un equipo que, digamos, no ha estado nunca o no está en los tradicionales cinco grandes de Argentina, ¿no? El Sevilla tampoco, digamos, ¿no? Tiene ese poderío histórico que a los fans pueden tener siempre. Bajar a Madrid, a Leti de Bilbao, ¿no? El Atlético de Madrid. Pero estos años se ha convertido en un grande de España. Casos paralelos, cosas similares. ¿Esperaba lo del Sevilla, por ejemplo, en estos últimos años? Había mucho. O sea, desearlo seguro, pero ¿usted esperaba que el Sevilla y las partas más arriba? Yo veo que va bien. Acá lo que pasa es que era el temor a Real Madrid y Barcelona. Era el temor. Digo, no, ¿por qué? Por el negativo. ¿Se acuerdan que yo peleaba por el negativo, el positivo? Digo, ¿qué tiene que ver el positivo y el negativo? A mí eso no me interesa. Acá juega el Real Madrid o juega Barcelona es lo mismo que jugar acá. El jugador tiene que hacerse igual, en la misma forma. Pero el crecimiento en los últimos años quizás ha sido un poco desmesurado, ¿no? Ganar 5 títulos en 15 meses, otro título más ahora. Es bien. Muchísimo. Es muchísimo. Es lo que le pasó a un estudiante de La Plata. Jugó 6 copas en 2 años. Es muchísimo. Para un equipo así es muchísimo. Supongo que contento, ¿no? Contento y quizás sorprendido, ¿no? También por ver cómo ha crecido el club, ¿no? No, bien, bien. Seguíamos la campaña. Lo ha sido, ¿no? A veces por televisión siempre es lo mismo que pasa en Argentina. Y acá en Real Madrid o Barcelona llegan a Argentina. Y a veces llegan a algún partido de algún otro equipo. Pero...